Cuando tú quieras hacer una bastilla que te va a quedar muy bonita y muy perfecta, difícil que se te deshaga. Primero, le haces un doblecito, le das la vuelta, empiezas a hacer tu bastilla, metes la aguja en la tela de encima, agarras la de abajo, con un poquito que agarres y que la hagas bien paradita, con eso te queda. Y así le haces aquí un nudito, sigues aquí al siguiente. La de arriba, agarras la de abajo y haces un nudito. Así te deben de quedar solo los puntitos.